Hola, buenas noches, espero lo estén pasando súper bien. El día de hoy empezamos el mes de abril y para muchos de nosotros es recordar el anime Shigatsu Wakimi Nobuso, perteneciente al estudio de animación A1 Pictures. Su historia, escrita por Takao Yoshioca y su soundtrack por Masaru Yokoyama. En esta noche vamos a tratar sobre su soundtrack y sobre las obras académicas que forman parte de esta increíble historia. Para los que hemos visto esta joyita de anime y sabemos el trasfondo de la historia, es algo que nos arruga el corazón. Y para los que no la han visto, se las recomiendo. Es uno de los mejores animes de estilo musical que vas a encontrar. Los músicos que dan vida a la ejecución musical de los personajes son Yuna Gishinohara en el violín, Tomoki Sakata y Eriko Kawachi en el piano. Los openings y endings son interpretados por las bandas japonesas Goose House con su tema Hikaru Nara y Wakiki con su obra Kirameki. Forman parte de la primera temporada del anime. Y en la segunda temporada tenemos a las bandas Kuala Mote con Nanairo Symphony, que es un temazo, como opening, obviamente. Y Seven con su tema Orange en el ending. Uno de los endings que más nos ha arrugado el corazón y nos ha hecho llorar. Las obras de carácter académico que aparecen en esta increíble historia forman parte de la vida de los personajes principales. En su primer capítulo tenemos la dicha de escuchar a Ari Makosei ejecutar Moonlight, o Claro de Luna en español, sonata escrita por Beethoven. Sin embargo, el Claro de Luna marcó un cambio en el estilo de composición de Beethoven. Tiene un aire de pesar y pérdida, mientras que al mismo tiempo hace eco del murmullo de oraciones silenciosas y el sonido feroz de una tormenta que se aproxima. Está envuelta en la mitología romántica, pero también en los grandes cambios de la vida del gran compositor. Beethoven no compuso la sonata Claro de Luna según la manera tradicional, es decir, rápido, lento y rápido, que se usaba generalmente. Sin embargo, comienza con un adagio lento, seguido por el alegreto, también lento, y termina con el fuerte, presto, agitado. En el capítulo 2, tenemos la dicha de escuchar a Kaori frente al jurado, ejecutando la sonata para violín número 9 de Kreitzer. Esta, compuesta por Ludwig van Beethoven y publicada en 1802, es notable por su exigente parte de violín. El primer movimiento es predominantemente furioso, el segundo es más contemplativo y el tercero algo alegre y exuberante. La sonata fue dedicada originalmente al violinista George Bridgestower, quien la ejecutó al lado de Beethoven en su estreno. Sin embargo, Bridgestower hizo algunos comentarios insultantes y despectivos hacia una amiga de Beethoven. Se dice, según la historia y el chisme musical, que a Beethoven le gustaba esta chica. Y este furioso, pues, lo eliminó de la dedicatoria, me estoy grabando un poco. Lo eliminó de la dedicatoria de su pieza, cambiándolo por Rudolf Kreitzer, considerado el mejor violinista de ese entonces. Irónicamente, Kreitzer jamás la ejecutó, ya que la consideraba intocable. A pesar de ello, su nombre permanece desde entonces unido a esta pieza y se la conoce de esta manera. El Kreitzer. Sonata número 9 para violín. En el capítulo 4 tenemos también la participación de Kaori y Arimakusi, juntos en el escenario. Ejecutando la introducción y rondo caprichoso de Science Science. La presente obra escrita en 1863 y dedicada al gran violinista español Pablo de Sarazate, opera de manera atractiva en dos de los niveles ideales del compositor. En la lenta introducción, el violín canta una melodía encantadora y lastimera, cuya falta de pasión habla mucho de la expresividad fresca y elegante de Science Science. En el rondo caprichoso, el guión, el virtuosismo y el canto se combinan de la manera más eficaz. Con la presente pieza como ejemplo, uno admite fácilmente que Science Science si entendí el arte de la música. En el capítulo 8 tenemos la gratitud de ver una competición de músicos y una de las primeras obras que escuchamos es el estudio número 4, opus 10, en do sostenido menor, compuesta por Chopin. Empieza con marcato y con un presto con foco, es decir, muy rápido y fogosamente. Es uno de los más difíciles del opus 10 y quizá de la obra más completa. No obstante, su corta duración hace que sea posible distinguir cambios muy característicos, ya que progresa aceleradamente hacia un segundo tema y este regresa brevemente al primer tema. Avanzando hasta el clímax, seguido por la coda con un gran ímpetu. La pieza finaliza con dos dramáticos acordes en fortísimo. En el mismo capítulo también tenemos la gratitud de escuchar el estudio en la menor opus 25 número 11, Winter Wind, o también llamado Vientos de invierno. Es el penúltimo de los 12 estudios del opus 25 para piano, compuesto y escrito en 1836, publicado por primera vez junto con todas las demás piezas del grupo en 1837. En Francia, Alemania e Inglaterra. La primera edición francesa indica una métrica con compás cuatro cuartos, pero el manuscrito y la primera edición alemán indican el compás en dos medios. Los primeros cuatro compases que caracterizan la melodía se añadieron poco antes de su publicación, siguiendo el consejo de un amigo suyo, Charles Hoffman. Hoy se nos hace difícil imaginarlo sin ese característico comienzo. Al escuchar las primeras notas, uno podría estar inclinado a creer que la pieza se mantiene así de simple. Pero nos aguarda una sorpresa. Una vez que esas cuatro barras se han terminado, la composición se vuelve infinitamente complicada para el ejecutante. Opus 25, número 5. Aparece en los capítulos 9 y 10 ejecutado por Ari Makusei, compuesta también en 1837 por nuestro queridísimo Chopin. Este estudio con una serie de rápidos semitonos que son brevísimas disonancias resultantes del uso de unas segundas menores. Es decir, intervalos de semitonos. Y van cantando la melodía debido a este singular efecto. El estudio ha recibido el apodo de la nota falsa. Pues estas breves disonancias dan la impresión de que el intérprete hubiera equivocado la nota. En el capítulo 13 tenemos la, como ya he dicho, la gratitud, el honor de escuchar magnificencias de composiciones. La primera vez que yo escuché esta obra fue en el anime. Se llama Love Sorrow. Escrita por el compositor Fritz Kreisler. Forma parte realmente de tres danzas vienesas. La primera llamada Libet's Floyd, La alegría del amor. Lips Light, El dolor del amor. Es que también conocí en inglés Love Sorrow. En español, El susurro del amor. Y Sean Rosemary, Encantadora Rosemary. Kreisler solía tocar vices en sus conciertos. No se sabe realmente cuándo las escribió. Pero sí cuándo las publicó. Y fue en el año de 1905. Atribuyéndolas deliberadamente para no perder la costumbre a uno de los primeros compositores en reformar el vals. De origen campesino. El vals era antes de origen campesino. Y para el que pudiera ser disfrutado por las clases altas. Fue dedicada a Joseph Lanner, amigo y rival de Johan Strauss. Ahora tenemos el vals de La Bella Durmiente. Escrito por Tchaikovsky. Forma parte de un ballet. Aparece en el capítulo 18 y es ejecutado como un dueto. La Bella Durmiente, ahora un clásico en el repertorio. Es el mejor momento de nuestro compositor. De nuestro queridísimo compositor ruso. Uno de los valses más conocidos en el mundo. Proviene del primer acto del ballet. Y es bailado por el cuerpo que sostiene guirnaldas de flores. En celebración de los 16 años de Aurora. Estudio número 12 en do menor. Del opus 10. Aparece en el capítulo 19 del anime. Conocido como Estudio Revolucionario. Es una pieza para piano. Escrita también por Chopin. Compuesta alrededor de 1831. El estudio apareció aproximadamente con la revolución de los cadentes. Es decir, en el levantamiento de noviembre de Polonia hacia Rusia. Chopin no podía participar debido a su frágil estado de salud. El compositor sufría de muchas enfermedades. Así que descargó sus sentimientos sobre las partituras. Creando la obra. Estas piezas musicales de las cuales es la más conocida. Chopin dijo más tarde a propósito del fracaso del lanzamiento contra Rusia. Que sentía un gran pesar. En el capítulo 21 y 22. Aparece Kosei. Tocando la balada número 1 de Sol Menor, Opus 23. También escrita por Chopin. Terminada en 1835. Sus bocetos fueron realizados en 1831. Durante la estancia de Chopin. Durante 8 meses en Viena. Se completó en 1835. Donde la dedicó al varón Nathaniel Boe Stonehausen. Embajador de Hannover en Francia. Sin embargo. En 1836. Robert Schumann. También compositor y músico. Escribió sobre la balada. Tengo una nueva balada de Chopin. Me parece que es la obra más cercana a su genio. Aunque no lo más brillante. Dijo el compositor. Incluso le dije que es mi favorita de todas sus obras. Y Chopin le responde. Me alegro. Porque a mí también me gusta más. Y es mi trabajo más querido. Y Chopin le responde. Para culminar. De esta maravillosa experiencia. Que nos ha dado el anime Auno Pictures. Con la creación de la historia de Arima y Kaori. Debo decir que. Los intérpretes que dan vida a la ejecución musical de los personajes. Han llegado a transmitir. Realmente lo que desean los compositores. En la armonía y melodía escrita en cada una de las partículas. Cada uno de los capítulos. Se destacan por el desarrollo histórico. Y su trasfondo. Los 22 capítulos están ligados con las obras musicales que forman parte de ellos. Y tienen correlación con el mensaje que quieren dar a cada uno de los compositores. El anime demuestra una problemática que sucede en nuestra actualidad. La historia de Arima causa y refleja la verdad de los músicos. Muchos de nosotros llegamos a sufrir de ansiedad, estrés, depresión y frustraciones debido a la excesiva presión por parte del mundo. De la parte académica, de nuestros padres, de nuestros maestros. Si observamos con atención la historia de Arima, nos damos cuenta de que fue un niño maltratado por su madre. Hay un capítulo en el que la amiguita, no me acuerdo el nombre de ella en este instante, lo busca para jugar. Y él aparece con boletones en sus brazos y le preguntan qué le había sucedido. Y él dice, me golpeé o me caí. Y nos damos cuenta de que fue un niño maltratado por su propia madre. O sea, es algo que te quedas en shock. Y no es algo que está fuera de la realidad, es algo que sucede muy a menudo. Existe el abuso físico, existe el abuso psicológico por parte de los maestros, los padres y familiares. Es algo muy común en el mundo de los músicos. Y ya está normalizado. Se ha normalizado durante el paso de los años. Y forma parte del aprendizaje a nivel mundial. Personas que se dedicaron a la educación en generaciones pasadas hayan realizado este tipo de acciones. Este tipo de actitudes llega a... Podríamos decir que llegan al punto de que muchos músicos con talento dejen sus instrumentos y reflejen su odio hacia la música. Lo que le sucede a Arima en uno de los conciertos que ejecuta en el cual no escucha su instrumento es netamente verídico. Los niveles excesivos que llegamos a tener los músicos de ansiedad es algo que no se lo deseamos a nadie. Y es algo que realmente sucede. Es decir, esto es una problemática que hay que tratar y literalmente nos quedamos callados y se lo trata como un tabú. Es decir, que uno como humano debe pasar y llegar a puntos extremados para dejar de escuchar tu propio instrumento. A pesar de las desgracias y a pesar de la historia triste y trágica que tiene como trasfondo el anime, Kaori demuestra un punto de vista totalmente distinto. A pesar de los malos momentos en la vida, es la música, el único arte que la puede salvar, que la salva y la saca de esa depresión. Es el único arte que podría decir yo personalmente como músico que nos saque de las profundidades del mar. Kaori nos enseña lo importante que es ser tu verdadero yo. Que lo importante en sí no es tocar la pieza de manera rígida y cuadrada siguiendo cada una de las indicaciones de la partitura, sino que tienes que hacer la tuya. Hay uno de los capítulos en el que ella le dice Arima, ¿y cómo quieres ejecutar la pieza? Y él se queda pensando. Y nos damos cuenta en cómo va desarrollando ese proceso artístico como tal. Ya no simplemente se guía con la partitura. Y esto es algo que es muy común entre nosotros los músicos, en que seamos demasiado cuadrados, demasiado técnicos y no seamos nosotros mismos. Y nos dejamos opacar con las extremadas críticas de quienes están a nuestro alrededor. Kaori nos da el mensaje de que tenemos que hacer nuestra la música. Dar un mensaje con ella y ser tú con ella. Crear tu propia interpretación. Una lección que a muchos de nosotros los músicos nos cuesta, nos cuesta años y años de conseguir. Porque estamos acostumbrados a no ser nosotros con la música, sino una simple máquina que toca su partitura de a capo al fin. Espero les haya gustado este video. Lo hice con mucho amor para ustedes. No saben cuántas noches pasé investigando y leyendo. Es un mensaje, realmente este video es un mensaje para todos los que nos dedicamos a la docencia musical, nos dedicamos a este arte como tal. O tenemos conocidos que se dediquen a ello. No cometamos los mismos errores que las generaciones pasadas. Seamos empáticos y comprensivos. Hagamos el cambio y seamos conscientes de que la salud mental de los músicos no es un tabú. Es un tema importante que se debe tratar. Buenas noches y espero que se vean el anime. Se los recomiendo, se los recomiendo a cada uno de sus alumnos, a mis alumnos si llegan a ver el video. Así que nos vemos pronto. Y mil disculpas por andar desaparecido, pero son cosas que pasan. Nos vemos pronto. Tengan buenas noches y espero les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse, suscribirse. Se me sale locosteño, sorry. Soy de Guayaquil, Ecuador. Escuchen música, escuchen música, lean. Porque el arte forma parte de nosotros y no como dicen otras personas, nos hacen mejores personas. Pero sí nos ayuda a curar el alma. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.